Estrezo Nacen kahanan tetep dilakoni Mempergoye wisatju rasan ningati Yen bersresro macurus rai kanan kiri Yelesresro abad enteng butut dilakoni Rausah menggo langga wangguri Ati mantep bakal sito rapi Ati mantep bakal Ati mantep bakal Gita cincur dunia wangguri penyok Adonis nani nompo anani lanrimoh Me refiero del mundo y 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 ¡Suscríbete!